como están amigos de youtube estamos aquí con otro vídeo más para el canal del instrumento camino en este caso y en este vídeo voy a mencionar bastantes cosas que hay que pulir en el canal una noche todas las noches no pude dormir maldito insomnio no puede dormir por estar pensando y pues dije que vamos a hacer en este nuevo vídeo o sea literalmente hay muchas cosas infinidad de cosas que hay que pulir que hay que hacer en el canal y pues si fuera poco ya varios ellos saben que ya llevamos casi seis meses sin subir contenido estamos activos en el otro canal de sabor a campo pero en este no en este hace falta un vídeo estamos más que motivados para estar subiendo haya contenido más más seguido cabe recalcar ya tenemos nuevo concepto más para el canal qué cosa qué cosa habrá que traerles por aquí y la idea resultó porque dije no pues hay que traer otras cosas más nuevas hay que traer cosas más tallades más hay que tener cosas nuevas vale cuál es mi concepto y mi idea hacer un multiverso canino o sea ya con decir multiverso y canino ya se van dando una idea vale entonces que habría que traer en este nuevo contenido estoy pensando en traer la segunda parte del aniversario de mi canal o sea quedó en la segunda parte donde yo me bajé y en el atardecer me iba yo con mis perros vale entonces desde ahí va a empezar más o menos la movida ya se está trabajando con ese nuevo concepto y pues vamos a seguir mostrándoles más contenido de instrumento este si va a ser de ley sólo que hay que cambiar un poquito más el concepto y pues se les agradece el apoyo y las suscripciones nuevos usuarios y quieren conocer más sobre el adiestramiento canino en pastor belgas y en las demás razas así que los dejamos y pues vamos con el vídeo y Gracias por ver el video. Bueno amigos, en este video te voy a platicar un poquito acerca de lo que es las recomendaciones por si quieres adquirir un Pastor Belga Marinoise. Estaba yo grabando el video y pues hablo un chingo, es que no paro de hablar, o sea, aún me cuesta un poquito y a veces al editar pues sí cuesta, como qué cosa queda y qué son. Bueno, olvidemos eso. Cosas que hay que hacer por si quieres adquirir un Pastor Belga Marinoise. Quienes saben en el canal, quienes ya tienen años conmigo, saben que he empezado a trabajar yo con Pastor Belga Marinoise. Empecé a adistrar Pastor Alemán, Pastor Belga y pues se me dio la oportunidad de adistrar un Pitbull. Créanme que al adistrar al Pitbull es completamente igual, o sea, siendo un perro, siendo un perro, ojo, ojo, siendo un perro es completamente igual, ¿vale? Solo que algunos son más activos, algunos son más imperativos y unos son más, 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 como que, ay, guarda el respeto, ¿no? Guarda la distancia, ¿no? Pero conforme vas adistrando, haces un vínculo pues muy positivo para tu perro o X perro y créanme que el adistramiento se vuelve totalmente una diversión porque los vas conociendo, ¿vale? ¿Qué hay que hacer por si quieres un Pastor Belga? Primero hay que tener tiempo, después hay que tenerle espacio y después hay que tenerle, pues, los recursos, ¿no? Los iré platicando conforme, conforme vayamos hablando, ¿vale? En primer lugar, el espacio. ¿Qué haces cuando compras un perro, vale? Muchos de ustedes lo que hacen es comprar al perro y dejarlo afuera, pero no le prestas atención. Cuando te habrás dado cuenta, me ha pasado, cuando te habrás dado cuenta, dejas el Pastor Belga afuera y enfrentas al vecino. O si eres de Ciudad Afresta, tienes la pollería, ¿no? La tortillería a un lado alto. Entonces, si el perro está suelto y tiene una edad pequeña, el perro es muy curioso y se va a ir por no prestarle atención. Cuando ya te habrás dado cuenta, este, tu Pastor Belga ya habrá correteado a Doña Tonis con su pollo que compró cada domingo y su coquita, o ya le quitó las tortillas a Don Pedro. O sea, algo así, ¿no? Y pues ya tienes problemas en ese aspecto. Otra cosa es que, pues, le pueda pasar algo al perro en la calle, o sea, pues el perro es muy curioso, ¿vale? Número 2. El tiempo. Cuando tienes un perro, tienes que dedicarle el tiempo. ¿Por qué razón? Porque los perros son muy juguetones. Y si lo tienes en tu casa, digamos que tienes, en este caso, está cerrado. O sea, ya eres responsable, tienes cerrada tu casa, ¿vale? O sea, cerrado, me refiero a que tenga el espacio, ¿vale? El perro, para allá, para acá, cuando hablas de tu cuenta, te mordió el sofá, este, te arrancó las plantas, escarbó el jardín. Este, ¿por qué? Porque el perro quiere jugar, quiere, 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 en qué de donde, este, agotarse la pila, ¿vale? Entonces, tienes que darles tiempo, ¿vale? De estar con él. Y otros son los recursos, ¿vale? Ese tipo de razas son muy tragalonas, ¿vale? Así como son muy tragalonas, eso creo que va de paquete con todos los perros. Aparte es que comen mucho, tienes que tenerle sus vacunas. Porque los perros, o sea, es algo que a mí me explico, hay perros que son de la calle y no tienen ni una vacuna. Y ahí andan como si nada, pues algunos están más descuidados, pero otros no, ¿vale? Otros son más, más guerreros, son como que razas, teca, raza, criolla. Y créanme que si tú no los vacunas, se pueden enfermar, más perro de raza, se puede enfermar, X, ¿no? Se enferman, ¿no? Creo que esos son los recursos, aparte que tienes que comprarle esto, aquello, el otro, su lugar, su espacio. No solo tener perros, hablo en general, no solo es tener perros, sino que hay que tenerle todos en cuenta, hay que tener más en cuenta. Se me hubiera escapado otra cosa, otro detalle. Creo que no, creo que son los tres más indispensables, ¿vale? Entonces, ¿qué que hacer cuando no tienes espacio o quieres un perro? Tienes que tener espacio. Como todos saben en el canal, he grabado un tiempo aquí, he grabado un tiempo en mi casa. Pero aquí es donde más tienen como dos kilómetros, casi a la redonda los perros, para donde irse. No creo que pasen de uno, ¿vale? Pero se entretienen. Ahorita andan que vieron un animalito, no los cazan, o sea, nada más como que se entretienen jugando. Tienes que tener espacio. Si no tienes ese espacio, al menos tienes que tener cerrado, ¿vale? Cierro una parte porque los perros en temprana edad son muy curiosos, ¿vale? Y pues van a buscar, aunque sea un hoyito para salirse, pues ahí se metió la lagartija, que se metió el ratón. X, ¿no? Entonces, espacio, tiempo. En tiempo, pues, puedes jugar con él. Hay actividades que tengo en el canal que son muy divertidas, que te pueden servir para que tú y tu mascota se puedan entretener demasiado, ¿vale? O sea, que puedas tú jugar con ella. Y pues así activas ese vínculo. Si en este caso te interesa adiestrar y ves mis videos, pues te pueden ayudar al full. Y pues tú puedes empezar a enseñarle a sentarse, a tumbarse, a agacharse, al lado de la orden, incluso a que salga el muertito, ¿vale? Otra cosa son los recursos, que son, puedes comprarle pelotas, puedes comprarle alimento. Porque no solo es tener perros, puedes comprarle un pollito, ¿vale? Para que se entretenga un ratito con tortilla, arroz y pues ir a tu veterinario para que vayas checando sus vacunas, ¿vale? La más importante es la del parvo, que esa va de cajón, amigo. Porque pues esa, si no, el rato vas a tener problemas con tu mascote y se te va a complicar. Bueno, amigos, creo que hasta aquí el video por hoy del canal. Creo que ya se fueron con lo más importante que hay que hacer. Si tú estás en disposición de adquirir un pastor belgamalinoid, ¿vale? Los quiero y gracias por el apoyo que me han dado constantemente en el canal. Si eres nuevo, no olvides activar la campanita de notificaciones antes de suscribirte y comentar que quieres ver en el próximo video. Como dije, ya no más motivado que nada. Ya se me está yendo la voz, carajo.